RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias Líderes también en NUQI Porque el Consejo Comunitario de los Riscales ha venido adelantando Lo que es Una situación Referente A la Construcción En NUQI del puerto de Tribugá Ellos han venido realizando una serie de reuniones Han venido Dando a conocer si nos regala Álvaro por favor Se han ganado algunas críticas Sí Porque al parecer Las críticas vienen en el sentido de que se están oponiendo A la construcción del puerto de Tribugá Y a la vía también Que tiene que ver con la salida Al mar Ellos quieren dar una explicación Porque Las críticas que se le han hecho a este Consejo Comunitario Parece que van en un sentido contrario a lo que ellos desean A lo que ellos quieren Se han venido reuniendo En los últimos días Han hecho reuniones sobre este mismo tema Con personajes de El gobierno nacional Para definir Lo que va a ser pues Este Este La construcción del puerto de Tribugá Y El papel que viene realizando El Consejo Comunitario Los Riscales Frente a este tema Siete de la mañana Cuarenta y dos minutos Álvaro me regala un minuto Y ya regresamos para ampliar esta información Porque estábamos Tratando Bueno ya estábamos comunicados Con el amigo Luis Alberto Angulo Líder de Nuki Pero se nos ha caído la comunicación Ustedes televidentes entenderán Que En algunos municipios de aquí De nuestro amado Chocó A veces A veces es muy difícil La comunicación Nos sucede Inclusive aquí en Quito En algunos sitios En algunos lugares Que estamos Dialogando con algún personaje Y se nos cae la llamada Así que nos regalan un minuto Álvaro Y ya regresamos Con esta información Muy importante De este municipio Como es Nuki Un minuto Álvaro Un minuto Álvaro Gracias por ver el video. 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 Ortopédicos del Pacífico. Carrera 4º número 2912, teléfono 320-672-9448. Con la recolección de los residuos sólidos y su disposición adecuada, proteges tu salud y ayudas a conservar el medio ambiente. Clasifica los residuos de la siguiente manera. En las bolsas de color azul deposita plásticos, vidrios y metales. Color verde, residuos orgánicos, frutas, verduras, cáscaras y restos de comida. Color gris, papel, cartón, revistas y periódicos. Un ambiente sano para una vida saludable. Campaña de la Secretaría de Salud del...